No sé quién fue el árbitro. Parece que fue apurarlo nomás para que saliera rápido. Bueno, le va a pegar Messi. Ahí está, será hora. Será hora Messi. Va a ir Messi para darle 31, casi 32 de este segundo tiempo. Le va a pegar Lionel. 1, 2, 3, 4 en la barrera. La acomoda Messi, cerquita de él está de Paul. Ahí está para darle. Meterá Messi. Se acomoda la barrera, va Lionel. Para que grite todo el estadio. Va Messi, para que lo grite todo el mundo. Ahí está para darle. Lionel da las indicaciones desde atrás del Dibu. Le va a pegar Lionel. Va a ir Messi. Ahí está Messi para gritar 800 goles. Ahí está. Prepara, apunta, fue. Travesario, travesario. Gol. Gol. Argentino, Thiago Almada. Otra vez Messi le rompió el travesario de guerra. Pero no puede ser. Y entraba Thiago, lo dejó al fondo de la red. Exactamente. Exactamente a los 32 minutos de la mano de Messi. Dos tiros libros en el travesario lleva Messi. Thiago Almada gritó finalmente gol de Argentina. Ya conoces el nuevo local de Naldo en Córdoba. Pasá por Avenida Colón 4222. Y encontrá todo para equipar tu hogar. Naldo, sponsor oficial del fútbol argentino. Cierto, le pegó bárbaro, Thiago. Pero el gesto técnico de Messi en el tiro libre. ¿Viste la comba que hizo? Una cosa de locos. Otra vez le volvió a clavar contra la unión de palo y travesario. No pudo paredes, que intentó primero. Y llegó Thiago en segunda instancia. Había entrado bien Thiago Almada. La gran, grandísima apuesta de Scaloni. Almada es todo, todo del técnico. Muy bien, ahí está la pelota en el medio. Gana Argentina. 1 a 0, Thiago Almada. 32. Y es el primer gol de Thiago Almada en la selección mayor. El quinto de los dos, que pegaron dos en el tres año. Dos, no sacó el arquero. Y el cuarto fue el que más feo pateó, que lo tiró lejos. Sí, ahí está. Bueno, la acomoda Messi, como diciendo, será ahora, caramba. La acomoda Messi, como diciendo, me lo merezco, caramba. La acomoda Messi, diciendo, debo hacer delirar a miles de personas. La acomoda Messi, para pegarle. La tiene bajo el brazo, como no jugaba en el barrio en Rosario. Ahí la pone contra el piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la barrera. El arquero de Panamá parece seguir barrera, mirá, contra el palo. Está sentado en el primer paro. La acomoda Lionel. La vuelve a acomodar. Ahí está Messi, para darle. Le va a pegar Messi. La vuelve a acomodar, lo mido de Riojo a Guerra. 6, 7 en la barrera. A ver Messi, si los hace gritar a todos. Ahí está Lionel. Va a ir Messi. Prepara. Se acomoda. Le va a pegar. Prepara, apunta a fuego. No, 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 no. ¡Gol! 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 ¡Arrepentino! ¡Mira cómo lo abrazan todos! ¡Mira cómo lo abrazan todos! ¡800! ¡800 felicidad! ¡800 alegría! ¡800 están formando parte de este momento. ¡800 delirio! ¡800 gritos! ¡800 Messi! ¡800 Messi! ¡Ahí va el rey! ¡Ahí va el rey, el capital! ¡La colgó en el ángulo! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡La sacó el arquero! ¡Y la colgó en el ángulo! ¡Un gesto exquisito! ¡800! ¡Una felicidad enorme! ¡Como cada uno de los argentinos en este momento! ¡Ve si llega el gol número 800 de su vida! ¡Ve si llega el gol número 800 de su vida acá! ¡Acá en la Argentina y siendo campeón del mundo! ¡800! ¡800 que la historia nos pega en el pecho esta noche! ¡800 que la historia nos pega en el pecho esta noche! ¡Está ganando Argentina! ¡2 a 0! ¡800 de Lionel! Ya conoces el nuevo local de Naldo en Córdoba. Pasá por Avenida Colón 4222 y encontrá todo para equipar tu hogar. Naldo, sponsor oficial del fútbol argentino. Es el rey de la película, Mauri, ¿no? Es una película que sigue, que sigue rodándose, que sigue, que sigue, que sigue, siempre con el mismo actor. Y hasta el infinito. Y termina siempre bien. Bueno, el árbitro, si lo quiere terminar ya, estamos listos. El quinto fue el vencido de los tiros libres que pateones. ¡La va a sacar el vivo! ¡La va a echar a volar! Y la esclavó en el ángulo. Y la que ella metió en el ángulo. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué barro! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Dios mío! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Levantó los brazos! ¡Entró! ¡Entró! ¡Tanto que había probado! ¡No, pero ¿sabés qué me emocionó? Todos los compañeros saltaban... Todos, 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 todos. Es un líder de verdad, este es un líder. No me jodas este, ¿no? Este es un líder. Los compañeros saltaban como chicos alrededor de él. Ahí está Messi, la juega al medio, la pelota para Tiago. En cara a Tiago, la juega hacia atrás. 47. ¿Cuánto más dio el uruguayo? Ya te confirmo. Tres, me parece que tres. Muy bien, 47 y medio de 48, la pelota para el huevo. ¡Gracias! ¡Gracias!